¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz. Y hoy hablaremos sobre el tema, el cristiano, un hombre sin doblez. Pero nos preguntamos, ¿qué es doblez? Sinónimos de doblez. Bueno, pues sinónimos de doblez son hipocresía, falsedad, fingimiento. Entonces, volviendo al título, el cristiano, un hombre sin doblez, es el cristiano, un hombre sin hipocresías, sin falsedades, sin fingimientos. Bien, en el Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículo del 1 al 3, se nos narra una ocasión cuando se reunió tal muchedumbre ahí alrededor de nuestro Señor Jesucristo que se atropellaban unos con otros. Y entre tantos que le rodeaban al Señor, él se dirigió en primer lugar a sus discípulos con la siguiente advertencia. Desconfíen en la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y luego añadió, nada hay oculto que no sea descubierto, ni secreto que no llegue a saberse. Porque cuanto hayan dicho en la oscuridad, será escuchado a la luz. Cuanto hayan hablado al oído bajo este techo, será proclamado sobre los tejados. Palabra del Señor. Hermanos, palabras proféticas, proféticas. Todo en esta vida sale a la luz. Todo en esta vida se hace público. Tarde o temprano, absolutamente todos, tarde o temprano, sale a la luz las mentiras, los robos, los actos de corrupción, la infidelidad dentro de un matrimonio, etcétera, etcétera. Todo se llega a descubrir al final de cuentas. Todo lo estamos escuchando. Es algo bíblico, ¿no? Bien, hipócrita se le llamaba en el mundo griego antiguo a un actor que utilizaba, pues, máscaras, utilizaba un disfraz y asumía, pues, otra personalidad, una personalidad ajena. Fingía ante el público ser otro. Unas veces era un rey, otras veces era un pordiosero, otras veces era un héroe, otras veces era un villano. Ocultaba su propio ser detrás de las máscaras. Así era. Su papel, pues, se desarrollaba cara al público teniendo como resultado de su actuación la aprobación y el aplauso del mismo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hacemos los mismos? Aparentamos ser lo que no somos. Aparentamos tener lo que no tenemos, con tal de ser aprobados, admirados, felicitados por los demás. Es que definitivamente nos encanta vivir de apariencia. El ser íntimo, o sea, la levadura de muchos fariseos era precisamente la hipocresía, el actuar de cara a los demás, pero no de cara a Dios. Su vida era tan falsa como los actores durante una obra teatral. Ellos cayeron en la tentación de darle gran importancia a la opinión o al juicio de los demás hombres y descuidaron, pues, la opinión que Dios tenía de ellos. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, no nos ocurre lo mismo? Muy preocupaditos del qué dirán los demás de nosotros. Muy preocupaditos del qué opinarán los demás de nosotros. Porque, repito, le damos súper importancia a nuestra imagen. El Señor les dirá a los fariseos en otra ocasión que son semejantes a sepulcros blanqueados. Esto está en Mateo capítulo 23, versículo del 27 al 28, que les dijo, Por fuera, pues, parecen hermosos y por dentro están llenos de huesos que se pudren. Palabra del Señor. ¿Por qué les dijo esto a nuestro Señor Jesucristo a ellos? Porque ellos llevaban una doble vida. Eso era. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros somos así? Que por fuera nos vemos muy bonitos, muy piadositos cuando estamos en la iglesia, en nuestro grupo de oración, en una asamblea, etc. Y sí, muy bonitos por fuera, pero por dentro, por dentro estamos llenos de envidia. Somos murmuradores, somos ofensivos, malgeniados y por lo tanto hirientes con los demás. Estamos llenos de traiciones, somos vengativos, somos mentirosos, etc. Y el Señor, mis queridos hermanos, a través de este mensaje nos llama a la reflexión, porque Él quiere que nosotros tengamos ante Él y ante los demás una única vida, sin máscaras, sin disfraces, sin mentiras, sin hipocresías, sin apariencias. Nos quiere a ustedes y a mí, hombres y mujeres, sin doblez, sin fingimiento. Es decir, el Señor nos quiere así de una sola pieza. No como cristianos blandengues que se acomodan según el público, por así decir, que tienen enfrente. El Señor nos pide ser coherentes, que lo que profesemos con nuestra boca, pues lo cumplamos, hermanos, mediante nuestras obras, nuestras acciones, nuestros comportamientos. Así nos quiere el Señor, que caminemos con la verdad por delante. Así nos está pidiendo el Señor que nos quiere hoy. Jesús mismo nos enseñó el modo de comportarnos. Mateo 5.37 Sea vuestro modo de hablar sí, sí o no, no. Lo que pasa de esto, de mal principio procede. Palabra del Señor. En el trato con los demás, nuestra palabra, miren, debe devastar. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no, no. Lo que agreguemos o pongamos de más, proviene de una preocupación ansiosa de defendernos o de justificarnos a los demás. Y esto, mis queridos hermanos, es pura soberbia. Con esta frase, el Señor quiso realzar el valor y la fuerza de la palabra de honor de un hombre de bien, de un cristiano que se siente comprometido por lo que dice y que, por lo tanto, no va a fallar, no va a quedar mal. Nuestra palabra y nuestra actuación de cristianos y de hombres honrados ha de tener un gran valor ante los demás. Porque nos deben de conocer como personas que siempre buscamos en todo momento la verdad. Nos deben de conocer a nosotros como personas que no somos dados para nada a la mentira, a la hipocresía, a la falsedad y al fingimiento. Así nos deben de catalogar los demás como personas muy sinceras, sin dobleza algunos. Es decir, sin nada de eso, de doble moral, de doble discurso. El Señor nos quiere de una sola pieza. Así nos quiere, así nos tiene que conocer los demás. Por eso es que siempre debemos de ejercitarnos diariamente en el hábito, en la costumbre de decir siempre y en todo momento la verdad. Aún en las cosas pequeñas, en los asuntos que parecen intrascendentes, sin importancias. Ya de que esta manera, si siempre nos mantenemos a la verdad y así nos conocen todos, nuestra palabra entonces iba a tener fuerza, como la firma de un notario que no se pone en entredicho. Contrario a lo que debe hacer un auténtico cristiano, está en lo que dice Santiago 1.8. Está el hombre de ánimo doble, inconstante en todos sus caminos. De ánimo doble, dice Santiago. O sea, esas personas que tienen doble personalidad. Sí, hermanos, esta persona que tiene una doble personalidad presenta, valga la redundancia, una personalidad como la de los actores. Es decir, su actuación ante los demás depende según el público que tiene enfrente. Entonces la iglesia se comporta de una manera, en su grupo de oración otra, en su casa otra, en el trabajo otra, en la vecindad otra, etc. ¿Cuántos de nosotros no hacemos los mismos? Actuamos diferentes en todos estos ambientes que frecuentamos. Es un hombre de ánimo doble, con doble personalidad, el que por aquí quiere regocijarse con el mundo y por allá quiere reinar con Dios. ¿Cuántos no los hay así? En el mundo de hoy, se hace especialmente urgente para el cristiano el ser un hombre, el ser una mujer de una sola palabra, de ser de una sola vida, sin utilizar máscaras, sin utilizar disfraces ante situaciones, por ejemplo, en las que puede ser muy costoso mantenerse en la verdad. Muchas veces nos encontramos entre la espada y la pared y empezamos a dudar. ¿Será que tengo que mentir o no tengo que mentir? ¿Será que tengo que hacer esto? Y empezamos a echar nuestras convicciones cristianas, pues para un lado, ¿no? No, sí, quiere el Señor hombres y mujeres que den un buen testimonio de lo que significa ser un auténtico hijo de Dios cristianos que rechacen en todo momento la hipocresía, toda falsedad, toda apariencia, y estar dispuestos, estar dispuestos a aceptar las consecuencias por mantenerse apegados a la verdad, aceptar cualquier consecuencia por ser personas genuinas, genuinas. Santo Tomás de Aquino manifiesta que la veracidad es la virtud que inclina siempre a la verdad, a la verdad. Ahora bien, en ocasiones debe de ser, pues, un deber grave no revelar la verdad, porque pueden haber motivos, ¿no?, de un secreto profesional, por ejemplo. Pero son casos muy, muy excepcionales, ¿no? También podemos decir que se puede ocultar la verdad, no mentir, ocultar la verdad, cuando el que nos pregunta no tiene ningún derecho a conocer la misma. Pregunta únicamente por curiosidad, nada más por querer saber. Pero bueno, mis queridos hermanos, no olvidemos que con frecuencia es culpa nuestra el que nos hagan a veces preguntas indiscretas y de todo tipo. ¿Por qué? Porque tenemos la fama de ser así. Tenemos la fama de ser indiscretos, chismosos, murmuradores, lleva y trae. Entonces, claro, nos dicen, anda a preguntarle a aquella, a aquella, mira, ese te lo va a soltar todo ya. Qué horrible, para un cristiano, para un hijo o hija de Dios, eso no cabe. Si nosotros guardáramos mejor el silencio, si fuéramos personas prudentes y discretas y así nos conocieran los demás, les apuesto, les apuesto que no nos harían ese tipo de preguntas. Hermanos, volvemos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema, el cristiano, un hombre sin doblez. Hermanos y hermanas, hemos de imitar al Señor en su amor a la verdad. Él es nuestro maestro. Nosotros somos sus discípulos, sus discípulas y tenemos que imitar a nuestro maestro. Por lo tanto, deberíamos de formular el propósito a partir de hoy, no de mañana. A partir de hoy, de huir, de huir de la mentira, de todo aquello que suene a falso o a hipocresía. No, no, no deben de conocer así absolutamente para nada. Si es que, hermanos, no es buena fama para nosotros. Tampoco es un buen testimonio de un auténtico cristiano, de aquel que se hace llamar discípulo de Jesús. No, definitivamente que no va, no va. Sinónimo de mentiroso, falso, fingido, farsante. Uy, pidámosle al Señor, mis queridos hermanos, que nunca se nos apliquen estos calificativos. Y propongámonos desde ya a practicar diariamente, diariamente, no ocasionalmente, diariamente, acostumbrémonos a practicar la virtud de la verdad. Sí. Pongamos, como en otras cosas, en cosas humanas, nuestros mejores esfuerzos, para no decir ni tan siquiera lo que la gente mal llama una mentirita piadosa. Una mentirita y le ponen colores y todo. No, no, trabajémonos, ni tan siquiera eso. Eso le vamos a dar también una lucha para no decir ni una tan sola vez. Es una ofensa a Dios. Es una ofensa a Dios, aunque sea chiquito. Y la gente diga, no, Dios, esto no le hace caso, es algo pequeñito. No, Dios se fija en lo pequeño. Así como nosotros los humanos nos fijamos en lo pequeño, Él se fija en lo pequeño que hacemos o dejamos de hacer. No iramos al corazón de Dios con las mentiras, hermanos. Jesús dice, yo soy la verdad. Toda su enseñanza, toda su vida, constituye un testimonio de la verdad. Y un discípulo del Señor, como ustedes y yo, no podemos andar en el camino de la mentira. Somos discípulos del Señor, que es la verdad. Sí, hermanos. Es que aparte de ser mal ejemplo, eso de ser mentiroso, es un pecado. Ahí está contra el octavo de mandamiento, hermanos. La verdad tuvo su origen en Dios y la mentira tuvo su origen en Satanás. Por eso Jesús llama al demonio el padre de la mentira. Porque la mentira comenzó, es decir, tuvo su origen en él, Satanás. Por lo que, fíjense bien, si Satanás es eso, o sea, el padre de la mentira, la persona que miente se puede concluir que tiene al diablo como padre. Si no, los invito a leer Juan, capítulo 8, versículo 44. Por eso, la enseñanza moral de la iglesia reprueba no solamente la mentira con que se produce un daño al prójimo, no. También la iglesia desaprueba a los que, sin provocar un daño al prójimo, mienten habitualmente por todo. Hay gente que miente hasta por diversión, por salir de un problema, por aparentar, etcétera, etcétera. En Juan, capítulo 1, versículo 47, el testimonio que el Señor manifestó de Natanael, diciendo que era un israelita sin doblez, eso es lo más bello. Eso es lo más bello que se le puede decir a un hombre o a una mujer. En él no hay doblez, o sea, en él no hay hipocresía, no es una persona falsa. Así le quiso decir el Señor, ¿no? Pues eso mismo debería decirse de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cómo nos tildarán? ¿Cómo nos verán los demás a nosotros? ¿Nos conocerán como cristianos que somos apegados a la verdad? ¿O nos conocerán como personas que somos personas mentirosas, fingidas, falsas? ¿Cómo nos conocerán? Estamos en una época en que se valora extraordinariamente la sinceridad. ¿Por qué? Porque hoy en día se practica poco. Exactamente. Casi no se da en el mundo de hoy. Encontrar una persona así, sincera, que siempre dice la verdad, vale oro. Vale oro. A la época actual se le ha llamado al tiempo de la falsedad, de la mentira, del fraude, de la gente hipostora e hipócrita. Qué triste, ¿no? Y hermanos, hemos de tener cuidado, por ejemplo, al leer o al ver algunos medios de comunicación que divulgando indiscreciones sensacionalistas e insinuaciones calumniosas, nos confunden a nosotros, los lectores, los oyentes, los televidentes. Estos medios de comunicación que por su naturaleza deben de ser transmisores de la verdad, si se manipulan por gente astuta, malintencionada, son capaces de hacer que uno mire blanco lo que es negro o viceversa. Y miren, hasta son capaces de lograr que se cambien los criterios morales de una sociedad, claro que sí. Es que los medios de comunicación tienen una gran influencia en mucha gente. Así que cuando nosotros podamos tener acceso a este tipo de medios de comunicación, como cristianos, como discípulos de Jesús, los usaremos para hacer llegar la verdad a la sociedad. Principalmente cuando se trate de temas que por su gran trascendencia pueden marcar el futuro de un pueblo. La defensa de la vida antes de la concepción, desde la concepción, la dignidad de la familia y de la persona. El aborto, el matrimonio, la justicia social, la preocupación por los más pobres y marginados, el derecho a la paz social, etcétera, etcétera. Y los medios que nosotros podemos utilizar para hacer llegar o hacer saber nuestra opinión como cristiano, está al alcance de todos nosotros. Podemos hacer llegar una cartita, podemos hacer una llamada telefónica, participar en alguna encuesta, o en un programa de la radio, el hacer llegar nuestros puntos de vista a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Estos medios que acabo de mencionar pueden permitir que mucha gente conozca cuál es la doctrina de la iglesia sobre estos temas trascendentales en un país. Así como también, pues, manifestar nuestra disconformidad, sí, disconformidad ante un programa o ante un artículo que atenta, que contraviene, que atropella los fundamentos morales de la gente de bien. Hermanos, no dejemos de actuar, no dejemos de actuar pensando que eso lo deben de denunciar otros por ahí, o que es muy poco lo que nosotros podemos hacer. No, no pensemos así. Miren, muchos pocos pueden cambiar el rumbo de una sociedad, ¿no? Así que, aprendamos a amar la verdad, ¿sí? Pidámosle a Dios la gracia, decirle, Señor, bueno, tengo entendido que tengo que andar por el camino de la verdad. Así que, por favor, dame tu gracia para yo ser una persona que camine con la verdad por delante. Ah, pero tenemos que pedirle al Señor también otra gran virtud, que es la fortaleza, ¿sí? Esta virtud de la fortaleza que nos ayudará precisamente a eso, a mantenernos en la verdad, en la verdad. No importando que ello nos haga, pues, navegar, por así decir, con el viento en contra. No importando que las consecuencias que se deriven para nosotros por mantenernos y estar apegados a la verdad. Hemos de tener siempre pendiente que un mal moral, aún un mal moral de un pecado venial, es mayor o es peor que cualquier mal físico. Claro que sí. No es lícito. No está permitido cometer un pecado venial, por ejemplo, el mentir, que tanto se usa, ¿no? En ningún momento, en ninguna situación. El mentir tiene serias repercusiones con mira a nuestra eternidad. Sí, hermanos. Puede poner en juego, en peligro, el destino eterno de nuestra alma. Y ojo con algo, un buen fin no justifica utilizar medios malos, como el caso de Robin Hood, que robaba a los ricos para dar a los pobres. El fin era un buen fin, ¿no? Era ayudar a los pobres, pero ¿cuál era el medio que utilizaba ilícito? Pues, el robo. Así que, mis queridos hermanos, pidiámosle a nuestra Santísima Madre que nos ayude a llevar una vida así de hoy en adelante, sin fingimientos, sin falsedades, sin apariencias, sin la hipocresía que echó en cara Jesús, pues, a los fariseos, ¿no? Que si nos hacemos llamar cristianos ustedes y yo, pues, que se nos note, que se nos note de largo y de cerca, que se nos note y que sepan todos los demás que nosotros siempre actuamos apegados a la verdad en toda circunstancia, en toda situación. Así que, pidiámosle al Espíritu Santo que nos ayude a este compromiso que debemos de hacer con el Señor a partir del día de hoy. Ser cristianos sin doblez. Los invitamos para que nos acompañen, como siempre, en la próxima semana. Bendiciones abundantes.